Si en el firmamento Podría y yo tuviera Esta noche negra Lo mismo que un paso Con un cuchillito De luna a lunera Cortará los hierros De tu calabozo Si yo fuera reina De la luz del día De el viento y de el mar Corteles de esclava Yo me ceñiría Por tu libertad Ay, pena, panita Pena, pena Pena de mi corazón Y que me corre por las venas Pena Y con la fuerza de un ciclo Es lo mismo Con nubla De tiniebla Y perena Es un potro desbocado Que no sabía Donde va Y es un desierto Oh, di arena Pena En mi gloria Y un pena Ay, pena Ay, pena Ay, pena Venita, pena Venita, pena Yo no quiero flores Dinero ni barmas Quiero que me des Chora mis pesares Y estar a tu veras Cariño del alma Bebiéndome el llanto De tus soleares Me duelen los ojos Ven, mira, sin verte Reniega de mí Que tienes la culpa De tu mala suerte Mi raza de abrir Ay, pena Venita Ven, pena Ven, pena Ven, pena Ven de mi corazón Y que me corre Por las venas Ven Y con la fuerza De un ciclo Es lo mismo Con nubla De tiniebla Y perena Es un potro desbocado Que no sabía Donde va Y es un desierto Y en mi gloria Y en mi gloria Hay un pena Ay, pena Ay, pena Por la falta Y en mi gloria Y en mi gloria Y en mi gloria Buenas tardes, buenas tardes a todos Uy, vengo atacado de los nervios Ay, Laurita, ¿cómo estás?